Nuestra jurisdicción inicia desde la frontera con Chagapalpa y termina en el puente Matachico, longitudinalmente de la carretera central, 22 kilómetros de longitud, que corresponde al distrito de Curicaca, a la margen izquierda del río Mantaro. Estamos situados acá a una altitud de 3.525 metros sobre el nivel del mar. Las bondades turísticas que tiene es este hermoso paraje de Tutangia, donde vas a encontrar la artesanía elaborada por el Edonio Alaya tenemos también atrás, entre todas las cavernas, tenemos ahí pinturas rupestres. Postado de esto tenemos a Abasguiña, unas ruinas donde están catalogadas como las tumbas de Jolegui. Tenemos aguas termales, tenemos dos lagunas hermosísimas, arriba de la altura Huacracocha y la otra laguna Aricocha, una laguna que se asemeja a un corazón. Para nosotros es de vital importancia tener esta carretera central, cuyo recurso nos facilita a que nuestros artesanos, a que el comercio del restaurante, a que el turismo vaya incrementándose de a poco. Yo invito más bien a los turistas a conocer Curicaca.